hola cómo están buenos días acá en alemania estoy en la ciudad de colonia esta ciudad muy muy bonita esa la catedral de colonia es esplendorosa les cuento que acá ya en los sitios públicos se puede estar sin mascarilla por eso vengan la mayoría de personas sin mascarilla en los sitios cerrados aún hay que utilizar la mascarilla entonces en restaurantes supermercados en todos esos lugares se utiliza la mascarilla y bueno yo lo que les quiero contar en este vídeo lo más breve posible es un poco la experiencia de entrar a europa llegué a europa el 20 de julio y si hay un montón de dudas que uno tiene cuando está preparando un viaje a europa muy bien el certificado de vacunación es lo primero es algo importantísimo que deben deben de tener porque hay que cumplir con el esquema completo de vacunación y con ciertas vacunas esas vacunas son las que se ponen se aplican en costa rica y también en eeuu este certificado se lo solicita al ministerio de salud es muy sencillo en google pongan certificado de vacunación costa rica ahí les aparece el link yo tengo un par de vídeos uno para cómo se solicitó se solicita los vacunados en costa rica y otro cómo se solicita quienes nos vacunamos en eeuu bueno nosotros llegamos al counter de iberia viajamos con iberia y ahí nos pidieron el certificado de vacunación y también nos pidieron las tarjetitas de vacunación es importante la tarjeta de vacunación no es el certificado verdad en eso tienen que tener cuidado del certificado es un documento que al ministerio de salud que tarda 10 días hábiles pero en ocasiones está tardando un poquito más debido a la demanda tiene que ser apostillado por lo menos para alemania no tiene que estar apostillado entonces no hay problema el muchacho del counter me dijo que la mayoría de personas lo están llevando apostillado pero bueno para apostillarlo hay que sacar una cita en la cancillería nosotros tenemos la cita hasta agosto porque resulta que la demanda también es muy alta entonces no lo traíamos apostillado bien ahí nos revisaron ese documento y también el tenemos que llenar digamos para entrar a españa hay que llenar un pase de salud para entrar a alemania hay que llenar otro aunque se sólo haga escala en españa tiene que llenar ese pase de salud del gobierno español es sencillo y le va a generar un código qr eso también hay que presentar bueno ya abordamos el avión no hubo problema al llegar a españa migración sólo nos revisaron los documentos de identidad es decir el pasaporte nada más y ahí no nos pidieron absolutamente nada más para abordar luego el vuelo hacia alemania nos volvieron a pedir el certificado de vacunación no hubo ningún problema lo entregamos lo revisaron ahí no nos pidieron la tarjeta sólo el certificado de vacunación y una vez que aterrizamos en düsseldorf en los autoparlantes del avión dijeron que tuviéramos esos documentos a mano porque los iban a pedir de nuevo pero las autoridades alemanas no nos lo solicitaron ya como no hay que hacer migración ni nada simplemente recogimos la maleta y entramos este en ocasiones uno se pone como con algunas dudas porque cada país tiene requisitos diferentes hay que estar llenando documentos un detalle que se me olvidó decirles como viaje con iberia en iberia igual me llegó un correo que tenía que subir todos los documentos entonces ahí tuve que subir el certificado de vacunación tuve que subir el pase de salud que llenamos para españa el pase de salud que llenamos para alemania y una foto de la portada del pasaporte todo eso también hubo que subirlo en iberia y es mejor hacerlo todo así para no tener ningún atraso en el aeropuerto al aeropuerto nosotros llegamos con cuatro horas de anticipación por precisamente por si faltaba algo por si algo no hubiera estado correcto pero bueno porque se está durando más porque tienen que revisar más documentos pero al final todo fue como muy expedito y pudimos pasar así que vamos a estar en europa varios días vamos a visitar otros países por tierra y ahí yo les voy a ir contando en nuestro plan es ir a polonia a austria a suiza leensteinstein así que les voy a ir contando un poco cómo nos va en esos lugares y en otros lugares que les voy a mostrar de alemania de alemania